Hola, soy Eduardo y bienvenidos a My Zen Journey. Hoy te traigo la primera impresión del más reciente City Exclusive de Lelabó que se llama Mirra 55, así que espero te quedes conmigo. Bueno, pues estamos ya a mitad casi de agosto y me llegó un correo de Lelabó anunciando el nuevo lanzamiento que es de la colección de los City Exclusives y se llama Mirra 55. Es un perfume, obviamente como su nombre lo dice, inspirado en ciudades, en este caso es Shanghái. Y como sabes, las colecciones de los City Exclusives solamente están disponibles durante el mes de septiembre en todas las boutiques alrededor del mundo. Obviamente están disponibles todos los días solamente en la boutique que corresponde a la ciudad. Entonces vale mucho la pena porque puedes llegar y probarlos. Ahora, ya hay varios perfumes que conforman esa colección. Tengo un video en donde hablamos de ellos. Te lo dejo si quieres de este lado para que le eches un ojo. ¿Y qué te puedo decir? Al paso de los años he estado probando las colecciones. Hay cosas que me gustan, hay cosas que no me gustan. Ejemplo, el año pasado Cedrat 37, si no me equivoco, inspirado en Berlín. Fue un perfume que a mí me pareció increíble. Un cítrico, especiado, delicioso. Desgraciadamente yo compré una muestra. Después compré un Deacon. Y cuando me lo puse, pues no, el performance, desgraciadamente en mí, pues no duró mucho. Y si pones en factor el precio que tienen estos perfumes, bueno, pues peor, ¿no? Pero siempre que salen a mí me genera curiosidad probarlos. Y bueno, el día de ayer yo estaba haciendo un video en donde estábamos probando los tres tipos de Hasibab. Ayer estuve con el original. Estábamos en la Roma Norte, en la Ciudad de México. Y ahí está la boutique de Le Labo. Entonces dije, bueno, me acaba de llegar el correo. Por cierto, creo que es un poquito mal redactado. A mí me dio la impresión de que ya estaba disponible en la boutique. No para compra, pero sí para probar. Y me dijeron, no. O sea, sí lo tenemos, pero no lo puedes probar. O sea, no tienes tester. Lo único que puedes hacer es comprar una muestra. Y así de, bueno. En fin. Pues señores, palabras más, palabras menos. Aquí está la muestra. Sí, es una muestra cara. Esto me costó 280 pesos por un, creo que son 1.2 mililitros. Pero bueno, todo sea por esta primera impresión. Y obviamente yo no he visto las notas. Aquí dice mirra 55. Y sí, claramente la mirra, imagino, debe de ser gran parte de la composición. Pero ojo con eso. Los perfumes de Le Labo, mucha gente cree que el nombre que dice es lo principal. Santal 33, es un perfume de sándalo. No, no, o sea, sí, sí, tiene sándalo. Pero para mí es muchísimo más cedro, cardamomo, las especias. Tiene gamusa, sí tiene cedro. No, para mí no es un representante de un perfume de cedro. No sé si me doy a entender. Obviamente hay otros que sí se parecen mucho más, ¿no? Por ejemplo, el de vainilla de París. Pero de todos modos es vainilla con pimienta negra, con muchas otras cosas. Entonces, siempre van a dar un girito, ¿me entiendes? Entonces, en este caso, me imagino que va a ser la mirra como algo central. ¿Acompañado de qué? Y creo que ahí es el tema. Entonces, si les parece, vamos a hacer una primera impresión en blotter. Y ya después nos metemos aquí a la página para ver notas, para ver la inspiración, todo eso. Y pues vamos viendo qué tal está este mirra 55. A ver. También no quiero usar mucho para después poderlo probar en piel. Ok. Uy, qué rico huele. Pero ojo, ojo, ojo. Esto es un perfume floral, ¿eh? Órale. Lo que les digo. No me estoy imaginando un perfume resinoso, oscuro, fuerte. Me llevo a otro lugar. Este es un perfume que de bote pronto, mucho más femenino dentro del espectro unisex que masculino, ¿eh? Uy, está buenísimo. Buenísimo, pero sí mucho más femenino. Mucho más femenino. Me gustaría decir peonia. Peonia, magnolia. Sí, obviamente, se siente esta parte resinosita al fondo, pero aguántame tantito. O sea, de bote pronto, este es un perfume floral oriental. O sea, no, no, este no es un perfume resinoso, ¿eh? Me gusta. Sí, sí me gusta. No me lo esperaba, sí. Sí me trae a la mente algunos otros perfumes. Algo como de ex nihilo. Iba a decir Lost in Flowers, pero, digo, Lost in Paradise, pero no, porque obviamente ahí sí es la peonia muy fuerte, muy dulce. Ok, como almizcle, se empieza a hacer un poquito más aldeídico. Sí, completamente, es un perfume femenino. O sea, sí. Muy rico, me huele a un buque de flores, sí, a un buque de flores, hasta ahorita. No le detecto gran cosa por otro lado. Ojo, esto es blotter. Vamos a probar en piel. Como les comentaba, ahorita estoy a la mitad de hacer el reto del UD, digo del UD, del reto de Hasibat. Entonces, no me voy a poner en todo el cuerpo, pero sí me voy a dejar aunque sea el brazo, para todo lo demás poder probar el de Hasibat X, que hoy es donde me toca. Pero, bueno, pues obviamente esto se me cruzó en el camino y teníamos que hacer la primera impresión. Vamos a ver. Y esto lo hago porque, si se acuerdan, han habido ya varios perfumes que en piel me han resultado distinto, o evolucionan distinto, o algo te puedo decir. Vamos a ver. Ok, menos la caricatura de la flor acá. Aquí se siente... Más almizclado, pero más femenino. Tiene un dulzor ylang-ylang. Puede ser. ¿Puede ser? Órale, qué peculiar. No me lo esperaba así. Ok, bueno. ¿Qué les parece si en lo que le damos unos segunditos en lo que esto evoluciona? Vamos a ver la descripción que tienen. Aquí voy a abrir el correo que me mandaron los de... Esto viene directamente del Elabó. Mirra 55. Presentamos el nuevo aroma de City Exclusive dedicado a Shanghai. En el corazón de esta creación se encuentra la mirra. Una resina que alguna vez se consideró tan sagrada que era más valiosa que el oro. En la medicina tradicional se le conoce como un motor de la sangre. Por lo que no debería sorprender que mirra 55 sea una creación que acelerará los latidos de tu corazón. La mirra. Que huele a incienso con un fuerte toque de regaliz. Sus partners in crime. Chistoso que lo habían puesto entre inglés. El jazmín y el pachuli. Ahí está. Jazmín. No peón. Todos bien anclados con una cama de oud, ámbar gris y por supuesto almizcle. No te preocupes. Todas las notas son veganas. Pues el oud, no sé de dónde. Pero bueno. Mirra 55. Un verdadero chipre. Es una elegancia discreta, oscuro, eléctrico, viejo y nuevo. Al igual que Shanghai. Orale. Tiene toda la razón. Es un chipre. Sí, pero es un chipre floral bien femenino. Me gusta. Empieza a salir. Quisiera decir resinas, pero lo siento más como esta parte especiada del nardo. Te digo, ya ves que el nardo peonia comparten ahí algo, inclusive con la gardenia. Como esta cuestión plasticosa, floral, fuerte, dulce. Aquí yo la siento. Dice Jazmín. Ok. Va. Pero entonces no sé qué le esté dando esa parte como más dulce. Yo hasta ahorita este tema de oud. No le siento absolutamente nada de oud. Ok. Ok. Me gusta. Me parece que es un perfume que valga 11,200 o no sé cuánto, los 100 mililitros. Ay, güey. Yo no. Yo no me lo compraría. Creo que voy a probar la muestra. Creo que voy a ver cómo me va y eventualmente pensar. No es mi sitio exclusivo favorito. No. O sea, yo sigo siendo Tabac28. Posiblemente, hijo, es que ya hay varios interesantes. Y hay unos un poquito más fuertes. Un poquito, no sé. Pues bueno, al final de cuentas, digo, esta es una primera impresión. Realmente era compartirles esta idea de qué va y obviamente invitarlos a que vayan a la boutique. Invitarlos a que lo prueben. Cada nariz es un mundo. Eso es lo más importante en esto. Yo ahorita, mi descripción como si fuera esta una cata ciega. Sí, obviamente es un perfume que lo siento muy bien construido. Es un perfume que se inclina a lo femenino. Es un perfume que, así como se llama Mirra 55, te digo, le puedo haber puesto Peonia, Magnolia, Buque de Flores 55. Si acaso en un ratito esto evoluciona y sale un nudo, o hay algún cambio que amerite un adendum, aunque vaya en el coche, lo que sea, me grabo y lo metemos ahorita. Si no hay nada, es que no tuve nada más que reportar. Pero huele muy bien. O sea, sí le voy a preguntar a Ana, a ella, qué opina. Pero creo que este sería uno de los perfumes que le va a gustar a Ana. Y esto lo digo porque a Ana le encantan los Team Paradise. De hecho, ahorita me está viniendo a la mente, por ejemplo, y es que repito, el tema del dulzor. Hay un perfume de la marca portuguesa Comporta que se llama Ocaso. Y Ocaso es un perfume floral, jazmín. Técnicamente es esta playa, ¿no? En Comporta. Cuando está anocheciendo el Ocaso, entonces los huele de noche, empiezan a florecer y lo meten con miel, viene con incienso. Eso va a estar bueno comparar los dos. Muy distinto en una cosa. Ocaso es más sexy, romántico, más cálido. Creo que la palabra que estoy buscando es cálido. La miel se siente más dulce. O sea, es una miel más... Es que a mí la miel siempre me ha parecido como erótica, sobre todo en un perfume como más femenino. El jazmín se siente mucho más plástico, más jazmín. Te digo que aquí yo lo confundí con Peonia, Magnolia, Gardenia. O sea, es como un buque de flores. Obviamente si, Gardenia me dice jazmín, pues sí, sí, sí. Pues podría decirte que creo que Ocaso pudiera ser primo de Mirra 55. Vamos viendo hacia qué lados van. Les iba a decir, estaba tratando de ver en el correo, no mencionan nada de notas. Entonces, miren, vamos a ver aquí. Denme un segundito. Creo que por acá lo teníamos. Y vamos a ver qué sucede con Fragrántica. Fragrántica menciona jazmín, almizcle, pachuli, mirra, ud, ámbar gris. O sea, dice lo mismo que en el otro texto. Pensé que iban a tener más notas. Lo mismo. Pues señores, esta vendría siendo mi primera impresión del más reciente City Exclusive, Mirra 55 de Le Labo. Huele muy bien, pero con todo lo que antecede, todo lo que te platiqué. Obviamente lo voy a probar. Me encantaría que me dejes en los comentarios qué piensas. Y pues obviamente me gustaría saber si con el precio que tienen estos nuevos City Exclusives, este o el que sea, seguirías considerándolos para compra. En fin, señores. Pues como siempre, un placer estar con ustedes. Nos vemos después. Bye.